En el pente de hoy, de mi corazón, te clamaste tú. Esa es la razón de vivir por ti, de quererte más. Nadie te podrá arrancar jamás de mi pente de hoy. Porque por amor, te clavo mi cuerpo en mi corazón. Será un error de tu parte, si quiera pensar que tú te verás. No ves que no te has dado cuenta, que cada minuto te me alentas más. En el pente de hoy, de mi corazón, te clavaste tú. Esa es la razón de vivir por ti, de quererte más. Será un error de tu parte, si quiera pensar que tú te verás. No ves que no te has dado cuenta, que cada minuto te me alentas más. En el pente de hoy, de mi corazón, te clavaste tú. Esa es la razón de vivir por ti, de quererte más. De vivir por ti, de quererte más. Esa es la razón de vivir por ti, de quererte más. Esa es la razón de vivir por ti, de quererte más. ¡Arguen! ¡Es la razón de vivir por ti! ¡Ah! ¡Ai! ¡Ai! ¡Ah!